Un nuevo caso de fleteo se registró esta mañana en la carrera 28 con calle 48. El dueño de un establecimiento comercial se desplazaba a bordo de este taxi cuando fue interceptado por dos sujetos que desde una motocicleta lo intimidaron con un arma de fuego y le hurtaron un bolso donde al parecer llevaba dinero, producto de sus ventas. El comerciante una vez cometido el hecho reaccionó y se enfrentó a tiros con los asaltantes, hiriendo a uno de ellos quienes según reportes extraoficiales de las autoridades ya fue capturado, así como su otro cómplice. En el lugar de la balacera quedó el revólver de uno de los asaltantes y a esta hora las autoridades tratan de dar con el paradero de otras personas que presuntamente estarían involucradas en el asalto.